Ahora no deja de gritarlo en el centro comercial, que vergüenza Soy amante Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy es sábado, esta vez en el vlog de hoy les vamos a compartir nuestro fin de semana Y ahorita vamos a ir a comer a un restaurante de comida taiwanesa Ya llegamos, este restaurante se llama Tim Sum Buenas tardes Somos dos personas Por favor, hay que ponerse ahí Gracias ¿Qué quieres pedir? Yo quiero de estos ¿Quieres té negro? ¿Verdad? Té negro Té negro Y... Xiaolongbao Xiaolongbao Ya llegó nuestro té negro, este té es adictivo, me encanta Se ve un poco raro, ¿no? No, se ve muy rico Ah, muy rico, como cerveza Se ve como cerveza, por la espuma ¿Qué es? ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chao! ¡Gracias! 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 más comidita, esta la ordenó Hayato enséñanos que pediste que rico que mordida tan grande está muy caliente, ¿verdad? ¿estás bien? a Anya le gusta mucho este té y dice que té mai black es adictivo algo le ponen a esta cosa para que me guste tanto delicioso ya salimos del restaurante todo delicioso, sobre todo el té el té negro de ahí de verdad es adictivo, está delicioso y ahorita vamos a ir a lavar el coche porque ya le urge, de verdad, está bien sucio muy muy sucio, sí es que fuimos de viaje fuimos a Tampico, nos invitaron a un evento que se llama Otaco Fest entonces pues está bien sucio de la carretera pobrecito como dice Hayato que muy guacala guacala, 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 sí me gusta mucho hacer eso porque es muy divertido ya llegamos al car watch y Hayato está muy emocionado porque dice que es muy divertido es de esos donde lo metes muy sucio guacala es que ahorita como saben es temporada de maripositas aquí en Monterrey entonces en la carretera había muchas maripositas y pues tuvieron accidentes contra nuestro coche entonces está lleno de insectitos muertos todos se murieron todos los matamos somos malas personas no, 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 no no, no, no no nos matamos entonces no, porque es accidente un accidente pero los mataste no, 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 no tú ibas manejando fuiste tú no, no, no mataste los insectos no, no, no accidente accidente no, no, no ahora sí la parte más divertida del car watch aúh uuuh en japón no teníamos coche así que nunca íbamos a los autolavados y mi mamá, mi mamá, mi papá también lo hacen no van al autolavado sí Muchísimas gracias Hemos venido a este cafecito super lindo Y sin querer combinamos Con el café Yo también, traigo azulito Y el coche ya impecable Brillante Hola Oh, pan de muerto Ay, qué bonito, muy chiquita Oigan, ya regresamos a la casa Y ahora nos vamos a poner a ver nuestro drama coreano Estamos viendo ahorita el de Mujercitas Está muy bueno Lo estamos viendo en Netflix Vamos al ritmo de los episodios Porque en otras páginas Sé que ya salió completo Pero en Netflix lo van subiendo de poco un poquito Así que tu camarada tontor maníaco Oigan Si no han comenzado a ver este drama Se los recomiendo Está re bueno Yo existo Yo existo Yo existo Yo plato Buenos días chicos Hoy es domingo Ya estamos aquí listos para desayunar Un sandwichito Y nuestro café mañanero Que no puede faltar Este, perdón por la facha Y por mis parches de ojos Pero siempre que me desvelo Miendo mis dramas Me pongo mis parchesitos de ojos Así ¿Hango gongo gongo? Ajá Sí, soy fan de los parches de ojos coreanos Fan, tengo años Desde que nos casamos los uso Hoy el clima es muy bueno Bueno Pero Un poquito hace frío Porque ya Es otoño Pero No me chinggué Porque En Argentina Chile Es primavera Sí, es primavera Ahora A las 10 Es 45 Y Voy a practicar español Con mi amiga nueva Amiga De Tania Sí Y Vamos a Intercambiar Idiomas Japones Y Español Sí Porque yo quiero hablar español Y Ella Quiere Hablar Japones Y Ahora Estoy Estudiando español Por como Seis meses En la escuela Por eso Es Mejor Para mí Porque Puedo Practicar Hablando español Hola Sí Genki 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 ¿Escuchas bien? Ah Ok Ok ¿Cómo estás? Amigos Ya los saludo Con una mejor Cara Ya estoy Bañadita Maquilladita Muy arregladita Porque Nos vamos a ir A pasear Los domingos Normalmente A veces Nos reunimos Con los amigos Cuando vamos a Tampico Pues vamos a ver a la familia Pero el día de hoy Vamos a ir Primero de compras Porque quiero unos zapatos De otoño-invierno No tengo zapatos cerrados Y pues es justo La temporada Para ir a comprar Porque calzo del 2 Sí Mi pie es diminuto Igual que toda yo Soy muy chiquita Aunque no parezcan los videos Yo soy una pulga Soy muy chiquita Entonces encontrar zapatos De mi talla Es súper diferente Y ahorita que justo Acabamos de cambiar De estaciones Es cuando acaban De surtir zapatos Y cuando encuentro De mi talla Entonces voy a ver Si encuentro zapatos Y después En la noche Vamos a ir A una función En el parque Que van a hacer Aquí de cine Y vamos a ir a ver Coco La película Para celebrar Día de muertos Y Halloween Llegamos A galerías Seguramente Va a haber mucha gente Porque es domingo Pero Nada más Nosotros hoy tenemos chance Chances Chances Wow Hace mucho Que no veníamos A galerías Mucho, mucho ¿Sí? Está más brillante Amigos Acabo de pasar algo A Hayato Se le olvidó Su anillo De boda Y le dije De broma Pues entonces Hoy vas a ser Mi amante Amante Soy amante Ahora no deja De gritar Llegarnos en el centro comercial Que vergüenza Soy un hombre Muy Malo Malo No eres malo Malo Soy malo Muy muy malo Porque Soy tu amante Ya Stop No hay ché Odita que Muy chiquita Qué bonito Un hombre Chances Tornado Me Uro Sí Te D y al poco y voy a tres tiendas diferentes y no hay mi tamaño Llegué tarde, ya estamos en temporada y tenía que haber venido antes de la temporada, así que me quedé sin zapatos. Pobrecita. Vamos a preparar Joseon para llevar al parque. Para ir a ver a Coco. Sí, para cenar. Y el menú de hoy es Joseon de meat sauce. Carne molina. Sí. Queso y lechuga. Ya. Mucha gente me preguntó a mí si Hayato se había traído su sandwichera de Japón. Déjenme decirles que fue lo primero que metió en la maleta, su sandwichera. Traída desde Japón. La receta es muy muy fácil. Primero se pone meat sauce en pan. Después se agrega queso. Después se echa lechuga. Muy fácil. Ya. Tomo. 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 Último se agrega mayonesa al gusto. Muy bien esas clases de español. Muchísimas gracias. ¡Qué rico! ¡Se ve rico! La super sandwich era traída desde Japón ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Se deja reposar como 5 minutos ¡Wow! Esta semana Hayatito en la escuela estuvo practicando todo el vocabulario de cocina entonces por eso está practicando ahorita veamos qué tal quedaron los sanguichitos ¡Qué rico! ¡Wow! Ese quesito, qué rico ¡Listos los sanguichitos! Ya nada más los voy a poner en papel aluminio ¡Vigan! Y estamos emocionados de ir a hacer un picnic así en el parque la verdad es que en mi ciudad natal Disculpen a la moto En mi ciudad natal en Tampico hace mucho calor y aparte hay muchos mosquitos entonces no es normal que se hagan este tipo de actividades en los parques así que nos emociona mucho ir es la primera vez que vamos Amigos Sándwiches listos agua lista colchas listas mantelito de picnic listo ¡Nosotros listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos en el parque está súper bonito me recuerda mucho a Corea me recuerda a los parques de Corea Hayatora ahora entiendo por qué dices que Monterrey se parece a Corea en ciertas cosas sí se parece siempre digo ya está ya en el fondo la pantallita para la película hemos llegado antes para que nos dé chance de agarrar un buen lugar ¿Odi chua? ¿No? pero hay un sofá hay un sofá sofá ah chua chua vean qué buen lugar agarramos ¡perfecto! es la hora de los sándwiches ay gracias ¿qué provecho? ¡ya! ¡qué bueno! ¡muy bien! pero es pan de muerto ¿pan de muerto? sí oh muy bien pan de muerto ¡muy bien! ¡muy bien! ¿qué tal? ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! chicos y ya nos regresamos a la casa tuvimos que venirnos antes de que terminara la película porque yo tenía muchísimo frío entonces Hayato me está preparando ahorita un tecito para que pueda ya como que calmarme porque sigo congelada a pesar de que tenía dos colchas pero bueno espero que les haya gustado el video del día de hoy por favor no olviden de regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video ¡adiós! ¡bye bye! ¡bye bye!